Porque tamo en USA, tamo en USA, tamo en USA, tamo en USA, baby jungle, los baby jungle Pucha y Ferragamo, por ahora no me pongo, venimos de la selva, por eso me opongo A que cierren la frontera y deporte todo ese combo Pa' Nueva York llegamos con la pampara, este frío ta' como pa' una era